Bienvenidos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Gol por Gol América a través de la pantalla de Fox Deportes. Les saluda a Neptali Valle como un gusto poder siempre estar con ustedes, siempre la verdad poder compartir la información más destacada del continente americano, así que prepárense porque tenemos mucha información. Y justo para cumplir con esa tarea de llevar todas esas noticias hasta la comodidad de sus hogares, me acompaña Cinia David. Cinia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nepta, qué gusto poder acompañarte en un programa más de Gol por Gol América a través de la señal de Fox Deportes. Por supuesto que se viene un fin de semana bastante interesante, así que les tenemos todos los detalles. Estaremos hablando de Argentina más adelante, vamos a estar hablando también de Ecuador, de Perú. Estaremos hablando de todo un poquito, pero también de la Copa de Campeones, la Liga MX y MLS. Así que póngase cómodo y quédese con nosotros en este programa, en esta hora de información. Pero vamos a dar inicio con la siguiente nota. Veamos a continuación el emotivo video que publicó F.C. Juárez para rendir homenaje a Diego El Puma Chávez, quien lamentablemente falleció en un accidente automovilístico. ¡Vamos a continuación el emotivo video que publicó F.C. Juárez para rendir homenaje a Diego El Puma Chávez, y muchas cosas por delante. Pero así como si te lo planeas una meta, puede llegar a lograrse. Es un éxito muy bonito ser futbolista o buen estudiante. Y se ve que los niños van por un buen camino. Bueno, la verdad, me agradecido con Dios, la verdad, porque es lo primero que estamos nosotros, confiando. Lo bueno que nosotros confiamos entre nosotros, y gracias a Dios se dio el resultado hoy. Él nos tocaba salir de esa mala racha, que nos tocó un bache muy feo, la verdad, de cinco jornadas, sin poder sacar resultados. Y bueno, hoy está la recompensa de sacar los otros puntos, que tendríamos que sacarlos sí o sí. Y vamos a darle paso a paso ahora al pensador Santos, que tendríamos que sacar los tres puntos también allá. Que sigan confiando, que confíen en nosotros, como nosotros estamos confiando en ellos, y en toda la gente que confíe en este proyecto, que es difícil, pero hay que confiar. Él es el alma y el corazón del equipo, Puma. Hay que tratar de ser firme con el grupo, con el equipo, confiar, con la dueña, con todo, que nosotros vamos a darle día a día, estamos trabajando duro para sacar los resultados. ¡Ánimo, papi! Bien, ahí está ese emotivo video, lamentando el incidente. Todos los equipos, a través de sus cuentas oficiales, pues se metían comunicados de luto. Primero, que descanse en paz, Diego El Puma Chávez. Y con el permiso de sus familiares, de sus amistades cercanas, con el permiso del luto mexicano y del fútbol mexicano por este lamentable suceso, nosotros debemos continuar con nuestra labor. Y justo vamos con actividad que hemos tenido a mitad de semana en Copa de Campeones de CONCACAF. Partidos de vuelta, sí, partidos de vuelta de la Ronda 1. No, Tigres enfrentándose a Whitecaps en la ida, CINIA. Habían empatado uno por uno, así que la moneda seguía en el aire. Así es, todas las expectativas puestas en el equipo local. Y acá tenemos a los 51 minutos. Sería Quiñones, el encargado entonces de anotar el primer gol a favor de Tigres, que lo estaba ganando en el estadio universitario. Luego buscaban el segundo para no sufrir en el cierre del duelo, y lo van a conseguir al minuto 85, eso sí, ¿eh? Y acá en el cierre del partido llegaba el tanto de Jonathan Herrera para que así Tigres ampliarla la ventaja y técnicamente estuviera amarrando su clasificación a los octavos de final. Pero faltaba CINIA la cereza del pastel. Por supuesto, y en los últimos instantes, el último suspiro al 90-1, en el que tenemos el disparo de Juan Pablo Vigón, el encargado del tercer gol. Así que gana y avanza Tigres 3-0 ante un Whitecaps, que por ahí complicó un poquito la situación para los locales en el estadio universitario. Pero bueno, ahí está yo creo que pinta como favorito, sin duda alguna, Tigres, después de seguir avanzando este partido. América, Real Estelí también, otro de los duelos que se llevaron a cabo. Correcto, en la ida había ganado Real Estelí 2-1, así que mucha expectativa en la previa del juego y atentos que se venían las águilas el disparo. Y el primer gol del partido llegaba al minuto 18. Jonathan Rodríguez, el cebollito Rodríguez, le daba calma al americanismo por ese tema de las dudas, CINIA. Bueno, y después de perder el primer partido, que además no te esperarías jamás que la América iba a perder su primer encuentro en suelo nicaragüense ante Real Estelí, pero bueno, se la puso complicada en realidad y a los 54 minutos Alejandro Cesdejas llegaría para el segundo gol. Esto es el 2-0 ante un Real Estelí que le pudo complicar aún más ya las cosas a la América. Con un global de 3-2, América elimina a Real Estelí y se clasifica entonces a los octavos de final de esta Copa de Campeones de la CONCACAF. Siempre después de este partido, CINIA, tenemos reacciones. Así es, justo vamos a observar a Otoniel Olivas, el director técnico de Real Estelí, también André Tardiné, el director técnico de las Águilas de la América que precisamente brindaron declaraciones en el cierre de su llave en la Copa de Campeones de la CONCACAF. Esto fue lo que mencionaron. Sabemos el rival que tenemos enfrente. Sin embargo, hay que destacar muchas cosas que le dejan mucha experiencia a nosotros, como técnicos a los jugadores igual, de que se debe seguir trabajando en mejorar algunos detalles, algunos aspectos del juego, como es el abuso, la conducción, porque no podemos hablar de que dejaron de trabajar dentro de la cancha. Mucha intensidad, entrega, pero hay que tratar de mejorar en otros aspectos que nos condicionan y nos limitan a la hora de los juegos. Sí, yo creo que a veces le pasa factura a una de las formas de trabajar, quizás, en nuestros países. Cuando las ligas no tienen un nivel altísimo, eso nos pasa factura a nosotros mismos cuando salimos afuera, en este caso. Es por eso que nosotros tenemos que pensar en estar saliendo afuera a hacer pre-temporadas, porque eso es lo que está en intensidad, este es otro fútbol. Sí, hemos mejorado, hemos evolucionado, sin embargo, hay mucho que trabajar y en ese aspecto, pues, es una linda experiencia para nosotros, pero hay que sacar algo positivo de ello. Era un partido difícil de jugar, porque el rival con muy poco a perder. Para mí planearon muy bien el partido, con una línea de cinco, con tres centrales que defenderon bien, de verdad. Tuvieron siempre alguna chance de contragolpear y nuestro equipo teniendo que arriscarse, que ir a frente, que abrir espacios, ¿no? Bien, y era muy importante pasar por todo que estaba en juego. Los objetivos nuestros son muy claros. Entonces, tenía mucha cosa hoy a jugar. Y no es un partido que los jugadores juegan muy tranquilos, juegan tensos, juegan sabiendo de la responsabilidad que teníamos. Y por eso era muy importante pasarnos bien. Y ahora a frente, damos un par de días ahora, en este momento, ya pensar en Pachuca, y la frente, sí, ahí vamos a ver lo que viene por la frente. Ah, no, no, no miramos, no elegimos rivales, ¿no? Estamos listos para lo que venga. Temos respeto máximo por todos y por Chivas no es diferente. Respeitamos mucho, sabemos la equipo que tienen. Están atravesando un buen momento. Va a ser, por cierto, un partido durísimo. Pero nuestra filosofía aquí es mirar el próximo partido y bien, y ahora viene Pachuca ahí por la frente y hay que ya estarmos pensando en este rival que también es un partido muy, muy importante. Muy bien, acá tenemos entonces los resultados, la ronda 1, algunos de los encuentros que ya se disputaron en donde las Chivas del Guadalajara pues le ganan a Forge FC dos goles a uno. Tigres, pues ya observábamos el encuentro que se enfrentó a Whitecaps ganando tres goles a cero. América por otro lado, dos goles a cero ante Real Esteli y los encuentros programados para este día, Toluca ante Herediano y Monterrey que recibe a comunicaciones de Guatemala. Los equipos mexicanos consiguiendo su objetivo avanzando de ronda para seguir hablando más a profundidad de esta Copa de Campeones de CONCACAF. Saludamos a John Laguna. John, como siempre, un gusto tenerlo acá en Gol por Gol América y comencemos hablando de la América que la semana pasada perdió en Nicaragua dos a uno pero acá resolvió. Eso sí, John. Hay que decir que no fue un partido tan fácil como muchos se imaginaban otra vez. Ganó en la América y clasificó que era el objetivo y está en la siguiente etapa. Saludos, John. Saludos, John. ¿Cómo estás, Nefta, Cinea? Te veo contento por tu América, Nefta. La verdad que te sale la sonrisa a flor de labio. La verdad que yo no pensé que fuera a ser 2-0. Acá varias personas medio agrandadas de los medios decían que iba a ser goleada, que en 30 minutos estaba liquidado. No fue tan fácil y es una llamada de atención. De hecho, yo creo que América va a tener un pequeño bajón. Acá se habla mucho de la campeonitis después de que tratas de ganar torneos consecutivos. América no lo ha tenido, pero creo que ahorita viene un partido complicado. El fin de semana frente a Pachuca y que juega muy bien al fútbol y vamos a ver cómo le va. Porque la verdad que ayer sufrieron más de lo que yo pensé que iban a sufrir. Mérito y respeto y un aplauso para el equipo nicaragüense, la verdad. Pero la cosa era avanzar y ahora queda una América chivas en la siguiente fase. Qué lindo partido para Gago. Creo que es una buena prueba para el fútbol en general. No sé, interesante. Se puso bueno el torneo. A ver, Joan, lo que pasa es que yo creo que los muchachos de la América se confiaron un poquito ante un Real Estelique por lo menos en la región centroamericana. Claro que sí, un Real Estelique en la región centroamericana ya es el matagigantes. Ha logrado, bueno, ganar partidos que ni nos hubiésemos imaginado. Sí, es verdad. Pero bueno, al final del día, pues, América cumple la tarea, sigue avanzando y también hablamos Tigres, que no se quedó atrás y no sé si se convierte ya o no sé si es muy pronto, pero Tigres ya es como uno de los favoritos. Pero, Zinea, si te pasó la semana pasada que pierdes en Nicaragua, ¿cómo va a salir confiado todavía otra vez? Y manda el cuadro, ahora sí mandó el cuadro titular y lo comentamos, lo comentamos en punto final. No puede mandar otra vez a Abelio Lara y a todos estos muertos y con todo respeto lo digo para Navea y todos ellos, ¿no? Pero la verdad que no puede confiarse. Ayer mandó un equipo fuerte y dos a cero se me hace poco. Pero bueno, Tigres, a los Tigres, tres a cero, como bien dices, gana cómodamente frente a un equipo de Vancouver que es verdad que terminó sexto en la conferencia del oeste de la temporada pasada en la MLS, pero todavía está en la pretemporada, que ya avanza, ya arranca en dos semanas la nueva campaña de la MLS, pero yo todavía lo vi chatito al equipo de Vancouver. No es fácil ir a jugar al Volcán, aguantaron el primer tiempo, pero al final la clase de Tigres que como bien dices, Cineas, estoy de acuerdo contigo, este equipo de Tigres sabe cómo jugar los partidos. A veces parece que empiezan medio adormilados, medio tranquilos, muy buenos. Ojalá jugaran todo el partido con esa intensidad. Lo de Tigres es notable, vienen de ganarle 3-0 a Santos el fin de semana tranquilos, ayer ganan 3-0 tranquilos. La verdad que si me preguntas hoy quién es tu gallo para el título en México, tengo que ir con los dos de la Sultana del Norte y un poquito más arriba a Tigres. Ajá, y en CONCACAF, en la Copa de Campeones de CONCACAF, ¿cuál es el gallo entonces? Pues es que la verdad que están todos, ¿no? La verdad que están todos. Monterrey contundente, Tigres contundente, América y Chivas, Pachuca, la verdad que al Toluca no le creo mucho, decía el equipo de mi amigo Rodolfo Landero, Rodolfo Landero no le creo mucho, pero tienen que avanzar, tiene que... El equipo mexicano, si siguen con esa arrogancia de que somos el gigante de la CONCACAF, demuéstrenlo, demuéstrenlo y avancen todos, que no les pase lo que les pasó en la Leagues Cup, ¿no? Que fue una vergüenza para todos, pero bueno, aquí creo que sí están equipos fuertes, Neftas y Nea, la verdad que los dos de la Sultana del Norte y América, y Chivas, no sé, no sé si Chivas le mete... Está interesante la América-Chivas en la siguiente fase, muy interesante la verdad. Correcto, esos tres partidos, los dos obviamente de octavo de final y el de la Liga MX, tendrá un atractivo muy grande por lo que está en juego para las dos instituciones. Recordemos que el campeón de la Copa de Campeones de CONCACAF clasifica al gran mundial de clubes que se inventó la FIFA de 2025, entonces vaya que hay mucho en juego. Veremos qué pasa hoy con los juegos de vuelta de las otras llaves, a ver si Toluca cumple con su tarea y elimina a Herediano y claro, Monterrey que ya lleva muy encaminada su serie. Pero bien, eso con respecto a la Copa de Campeones de CONCACAF. Nos mantenemos con John Laguna, pero vamos a revisar justo las acciones del partido que también tuvimos ayer, juego adelantado de Liga MX. Pumas visitó al Atlas, así que vamos con las acciones de ese partido para observar qué sucedió. Pumas como visitante y vamos con el resumen en el día del amor y la amistad. Muchos andaban acompañados en el estadio, el centro, cabezazo que no llegaba, los zorros del Atlas que presionaban y el portero que mandaba al tiro de esquina. Muy bien, en el guardameta Julio González. Por ahora seguíamos 0-0. Bueno, seguíamos a los 13 minutos 0-0. Y un minuto de aplauso en homenaje al Puma Chávez, al minuto 13 justamente, que era el dorsal que utilizaba. Correcto. Y bueno, luego esta opción, esta oportunidad que casi, casi estuvo cerca, mirá. No, bueno, no, bueno, si ya lo ves con más detalle, pues no, no le puedo tener por ahí. Pero bueno, muchas llegadas, muchas oportunidades, eso sí, al minuto 27 todavía continuaba 0-0 el marcador. Aquí lo intentaba Fulgencio, pero sin fortuna, seguíamos 0-0. Vámonos a la segunda etapa ofensiva de Pumas, el remate, que fue muy interesante, cómo fue tomando dirección, pero se alejó del arco. Seguíamos sin anotaciones, minuto 80, tiro libre, increíble, por dónde pasaba esa pelota. El portero la debió, a ver, otro ángulo. Uf, no, no la toca el guardameta, pero vaya suspiro, el grito de gol quedó ahogado en la garganta de los aficionados. Así queda la tabla después de este partido adelantado. Bueno, acá tenemos entonces a Jan Monterrey liderando con 14 puntos, le sigue en las Águilas de la América con 14 y Tigres, 14 puntos también, así que la situación arriba en esta tabla está bastante cerrada. Cruz Azul por otro lado, los cementeros con 13 puntos y Pumas en la quinta posición con 12, así los primeros lugares en la tabla de posiciones de la Liga MX. A ver, John, empató Pumas como visitante sin el Chino Huerta que era la noticia en la previa del partido. ¿Cómo analizar este empate de 0-0 como visitante en este juego adelantado? Sí, mira, en mi opinión estos son los partidos que Pumas tiene que ganar, ¿no? Que le ha costado en los últimos torneos. De repente lo vemos que logra una o dos victorias consecutivas y tiene un tropiezo con equipos que en mi opinión son los de la parte porque yo esta temporada la Liga la veo muy separada, muy separada. Los de arriba hay una gran diferencia, los ricos se están haciendo más ricos y los pobres se están quedando atrás porque si tú ves a los dos de la Sultana del Norte, América, allá hasta arriba, ahora Cruz Azul también, ¿no? Pero Pumas tiene, con el buen cuadro que tiene, hay que aprovechar este tipo de situaciones si no lo logra frente a un Atlas que la verdad es que no anda bien, no anda bien. En fin, es un puntito más de visitante, dirían los puristas, asciéndose en la tabla, pero no me quedo con buen sabor de boca. Y lo del Chino que comentas, la verdad es que no ha andado bien el Chino, la verdad es que no ha andado bien Huerta. Ha tenido, no sé qué le pasó desde que llegó a la selección, no sé si a veces siente, o al menos yo lo veo así, que él tiene la responsabilidad de querer resolver todas, de querer hacer siempre la jugada importante y tranquilo, o sea, juguemos, sea parte del equipo, no quieras tú hacer todo. Es mi punto de vista, así lo veo yo, Nefta. Ahora, John, no sé, no sé, a ver, no quiero utilizar la palabra excusa, pero si no está Rogelio Funes Mori, que fue el gran fichaje por tema de lesión y tampoco el Chino Huerta, que sabemos lo que representa para Pumán, no hay un cierto margen ahí de, ah vaya, se consiguió un punto o no hay perdón para este equipo, siempre, donde sea, hay que exigirle como se le exige a otros equipos en México. Yo, yo, yo sí, yo sí, hay que exigirles Pumas y Pumas es uno de los cuatro grandes del fútbol mexicano y tienes que, tienes que exigirle, si no está Funes Mori, pues sin llorar, ¿no? La verdad que sin llorar y hay que ver y trajeron al Memote que ya empezó a hacer goles, el Toto Salvio me lo cambiaron de banda que no sé si le va a funcionar, ha tenido un buen arranque de temporada, este chavo peruano que también está jugando muy bien, a mí me gusta, tú ves el cuadro de Pumas, a lo mejor le falta un poco más de profundidad en el plantel, pero los que inician es un muy buen equipo, él le compite y tiene que ser a los Pumas, a correr, a lo que ha sido universidad, a correr, a meter, a ser intenso, que así compite Pumas, hay también calidad. Yo, yo, yo estoy ilusionado con este equipo, a lo mejor sí, es mucho, si tú ves los planteles de Rayados, de Tigres, de América, pues hay más, más plantel, pero hay que competir, y a Pumas, y dices bien, hay que exigirle. Bueno, perfecto, nos vamos a mantener con John porque con John, cuando lo tenemos, hay que aprovechar y hablamos de todo. Ahora vamos a ir a hablar de MLS, porque hay actividad este día en un partido amistoso. Así es, justo vamos a ver a continuación la siguiente nota, ya vamos a hablar con John, a ver, para que nos dé su punto de vista, por ahí es que Mauricio Larriera, director técnico de New World y Eber Banega, también jugador del equipo, brindaron declaraciones en la previa al juego que discutirán este jueves ante Inter Miami. Eso fue lo que mencionaron. Bueno, voy a hablar a título personal, siendo parte de este evento, más que un partido de fútbol. Ya he dicho que soy sentimental por naturaleza, bueno, los seres humanos creo que somos emocionales por naturaleza, y tener el privilegio de estar acá, trabajando en este club maravilloso, con este con este evento que reúne a figuras del fútbol mundial que han dejado un legado y que van a dejar un legado, por ejemplo, tengo acá sentado al capitán del equipo, que es uno de ellos, me provoca tremendo orgullo, y bueno, creo que a nivel deportivo, en lo que es la parte táctica del partido, bueno, veremos cómo se va a plantear, le vamos a dar la seriedad que corresponde, pero creo que todo pasa por, más que por el corazón, por las vísceras, ¿no? Para los chicos que están saliendo del club, estar en este partido en particular, seguir generando ese sentido de pertenencia que tiene InSolvois, para los más grandes, bueno, lo dirá Ever, con mucho más rigurosidad que la que la puedo hacer yo. poder estar en un partido como este, en un evento muy lindo para todos, y bueno, sobre todo para los más jóvenes, para que puedan empezar a tener ese roce con un grandísimo futbolista, y bueno, nosotros los más grandes tratar de ayudarlo y llevarlo por el buen camino, tratar de que sigan creciendo y ir por la misma dirección. después seguramente será un lindo espectáculo, pero como dijo el técnico, vamos a jugar con la mayor seriedad porque a pesar de que sea un lindo espectáculo, nosotros venimos a tratar de hacer las cosas bien. Muchas gracias. Ever, de Canal 26, aquí Cecilio, en virtud de lo que decía recién el profe, que es más bien un evento, además del fútbol, si en algún momento del partido, en la zona del campo de un juego, te toca cruzarlo a Leo, no te digo que tire un caño, te elude, ¿se saca la pierna? Y eso siempre. Y sí, imagínate lo llevo a hacer algo, me mata, no puedo entrar en ningún lado. Siempre es grato jugar contra futbolistas como él y también se sufre, pero bueno, también se disfruta. Y revisemos la pretemporada del Inter Miami, los partidos que ha disputado, empezó con un 0-0 visitando a El Salvador, luego perdió 1-0 contra el FC Dallas, después fue a su gira internacional, perdió 4-3 contra el Al-Hilal, le metió 6 el Al-Nacer sin Cristiano Ronaldo, el único partido que ganó fue al Hong Kong, un combinado de Hong Kong que ganó 1-4 aquel partido del Inter Miami, luego empataron 0-0 contra el Biesel Cobb, partido que se fue a tanda de penales y ganó el conjunto japonés, y van a cerrar entonces su pretemporada enfrentando a New Wales All Boys. Por cierto, el equipo dirigido por Gerardo Martino ha recibido 12 goles en contra en esos partidos de pretemporada y ha anotado siete tantos en esos enfrentamientos. Bueno, ¿qué podemos mencionar de esta pretemporada del Inter de Miami? Con estos números, John llega entonces a su último encuentro ya de preparación ante New Wales, ¿cuáles son las valoraciones de estos resultados de partidos amistosos que ha tenido el Inter de Miami? Yo no le hago mucho caso a las pretemporadas, la verdad que no significa gran cosa. Hoy es un bonito partido para la comunidad argentina, porque New Wales es el equipo de los amores de Messi y ahora enfrentarlo en Miami. La verdad que es una bonita experiencia, va a jugar, va a iniciar, vamos a ver cuánto tiempo no anda bien, yo creo que insisto, han facturado plata por todo el mundo, bien por ellos, pero deberán pensar un poco en la temporada, porque es una temporada muy larga, Inter abre la temporada el próximo jueves contra el Ralph Southlake, y la final de la MLS en esta escena se juega hasta diciembre, o sea, es todo el año dándole, cruzando el país, diferentes usos horarios, diferentes temperaturas, diferentes canchas, y la verdad que a Messi yo lo veo como que anda, anda que le falta faltando aire en una llanta, a Luisito, a Luisito también, entonces, a Suárez, entonces, no sé, no sé, es una temporada larga para el Inter. Correcto, incluso lo mencionaba, pero disfrutemos, ¿no? Sí, correcto, disfrutemos, incluso lo mencionaba Gerardo Martino, John, que si toca enfocarse en algo, hay que ir por partes, y creo que lo primero para el Inter Miami, tomando en cuenta el tema de calendarios, tiene que ser la Copa de Campeones de CONCACAF, por ese asunto de la clasificación al Mundial de Clubes, aunque muchos dan por hecho que el club sede va a ser el Inter Miami, solo porque tiene a Messi, dicen algunos. Bueno. Bien, bien, la verdad, ha sido un gusto. Sí, la verdad que sí, mira, vamos a ver, yo no sé si ustedes vean a Inter como favorito para la MLS, yo no, yo no, pero el espectáculo de ver a Messi, de ver a Messi, pues siempre está ahí, palpable, puesto, y yo sí, estoy un poco emocionado, mi querido Nefta, de también ver al Gran Leo, al Gran Leo, me cae que es una buena experiencia, todos, yo sé que tú eres americanista y de Messi también, del Barcelona, según tengo entendido, por ahí me dicen. Sí, 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 vamos a sacar aquí una lista de todos los equipos que creen que soy, pero bueno, John Laguna, como siempre es un gusto poder platicar de todo un poco aquí en Gol por Gol América, muchas gracias. Saludos John, gracias. No hombre, saludos hoy, y un abrazo del Día del Amor, es que no los vi ayer, pero se les quiere mucho. Igualmente John, un abrazo, muchas gracias, bien teníamos el contacto con John Laguna desde Los Ángeles, nos preparamos para ir a la primera pausa del programa, pero no se despeguen, porque todavía tenemos mucho más aquí en Gol por Gol América. Estamos de regreso en Gol por Gol América, gracias por continuar con nosotros, hablemos a continuación del fútbol en Argentina, así que nos vamos a conectar rápidamente con nuestro compañero Gustavo Martínez, porque queremos consultarle al detalle de cómo se prepara el equipo de Newwells para enfrentarse en este amistoso ante el Inter de Miami, pero ya estábamos hablando de todo un poquito antes, pero coméntanos, Gustavo, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cómo llega el equipo? ¿Cómo están, compañeros? El gusto de saludarlos desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obviamente con el duelo muy atractivo para el conjunto de Rosario, que ya está a la expectativa de lo que va a ser el enfrentamiento ante el Inter de Miami, del recordado Lionel Messi, quien tuvo un pasado en la situación rosarina. Ante este escenario, llega mal. ¿Por qué motivo? Porque se dio mucho terreno en su última presentación en la Copa de la Liga con una goleada tremenda ante el conjunto Racing Club y bueno, habrá que levantarse porque si bien este es un juego preparatorio, nada más y nada menos que en dos fechas se le viene el clásico ante Rosario Central y por esta razón el equipo de la Riera tratará de, obviamente, salir de las adversidades con un Vanega en donde evidentemente tendrá una conformación de mucho fútbol. Creo que el equipo salió muy golpeado el pasado lunes, pero en nada se recuperará porque se vienen retos importantes. En el horizonte está la Copa de la Liga Profesional, pero primero hay que hacer una parada muy interesante en la cancha rosa, en el estadio donde van a estar recibiendo al Inter Miami el conjunto argentino. Partido histórico también para este sector, ya que nos hace falta ver ese emparejamiento entre Messi y algún conjunto argentino, obviamente, compañeros. Sí, correcto, y todos sabemos esa relación de Messi con Newell's Old Boys, incluso algunos llegaban a pensar por qué no juegan la mitad de un tiempo con el Inter Miami y la mitad del otro con Newell's, pero no, no va a ser así, solo va a jugar con Inter Miami porque para Inter Miami sí es un juego de preparación y escuchábamos al técnico Larguera que lo toma más como un espectáculo. Veremos cómo maneja ese asunto porque él decía para darle oportunidad a los jóvenes de codearse con estos grandes jugadores, es una experiencia la que está viviendo Newell's Old Boys. Bien, Gustavo, nos vamos a mantener contigo pero vamos a revisar acción que hemos tenido a mitad de semana de la Copa de la Liga Argentina porque ayer jugó Boca, por ejemplo, como local entre Central Córdoba con la presión de ganar, Sinia. Ganamos, por supuesto, en la bombonera, aquí tenemos las acciones de este partido a los primeros minutitos, ocho minutos y aquí está el pase y el disparo Miguel Merentiel para el primer gol, así que pegaba primero al equipo local. Merentiel, qué bárbaro, Merentiel, era gol de Zenón, Zenón hizo la jugada, remató al arco y Merentiel solo vino a empujarla, increíble. Pero bien, el gol de Merentiel, pues 1-0 lo ganaba Boca, luego buscaban el segundo y acá lo van a conseguir, Sinia. Así es, el encargado Kevin Zenón al minuto 74, así que celebraba Boca Juniors, que estaba ganando en la bombonera, dos goles a cero ante, pues, Central Córdoba. Se vería con ese encuentro, otro de los partidos importantes, Atlético Tucumán recibió al River Plate. Correcto, siempre por esta fecha número 5 de la Copa de la Liga Argentina. Vean esta jugada, balón que va descendiendo, recepción dentro del área, sigue la lucha, epa, jugador que cae y el árbitro dice que hay penal a favor de River Plate. Vemos la repetición de la jugada, analicemos bien la disputa del esférico y sí, se lo cruza, hay penal. Acá la ejecución y el portero que detiene, el del remate fue justamente Ezequiel Barco, pero ¿qué pasa? Hubo invasión de área, entonces lo va a tener que repetir el penal. Y mira que de Michele decía que lo hiciera Miguel Borja, pero no, se mantuvo Ezequiel Barco, él quiso hacerlo otra vez el penal y lo va a repetir, bueno, otra oportunidad, otra oportunidad, otra oportunidad. ¡Oh! ¿A dónde mandaste esa pelota, muchacho? Perdonó Ezequiel Barco en dos ocasiones y el partido va a terminar 0-0. Mira que Atlético Tucumán también tuvo oportunidades con este remate de larga distancia. Eso sí, así que bueno, se queda sin esta oportunidad de llevarse el partido River Plate, porque mira que te den otro chance de hacer otro penal que ya había fallado. No, es que sonan un millón y que si tienes que aprovechar, sin duda alguna. Pero bueno, 0-0, entonces el marcador y aquí están los resultados de la jornada 5 de la Copa de la Liga Argentina. Correcto, que nos mencionaba justamente Gustavo, que comenzó con esa derrota de New West con 0-4 ante Racing, empate entre San Lorenzo y Estudiantes, ganó Gimnasia, empató Bodoy Cruz ante Unión, ganó Independiente, ganó Lanús, ganó Defensa y Justicia, ganó Boca Juniors, empataron Banfield, y Barraca Central y también Atlético Tucumán contra River Play. Hay más actividad siempre por la fecha 5, Deportivo Riestra contra Vélez, Platense contra Belgrano, Rivadavia ante Instituto y Talleres contra Argentinos Juniors. Vamos con las tablas, Sinia. Aquí tenemos la tabla para este fecha 5, el grupo A, River Play, pues sigue liderando con 11 puntos, le sigue Independiente con 10, Gimnasia con 9, Instituto con 8, al igual que Argentinos Juniors y Barracas con 8 puntos. Así, los primeros lugares del grupo A, el grupo B. En el grupo B tenemos a Godoy Cruz como líder con 13, Newells en el segundo puesto con 12 unidades, en el tercer puesto Estudiantes con 11 y Racing en el cuarto lugar con 10. Boca llegó a 6 puntos, ahí está. Bueno, después, bueno, a 9 puntos llegó Boca con este triunfo que conquistó porque tenía 6, llegó a 9 puntos, hay que realizar ese detalle, esa corrección. Bien, Gustavo, vamos a hablar de Boca y River, pero quiero comenzar con River, oíme, ese tema de Ezequielo Arco, el penal, lo que se menciona que de Michelis le dijo que el segundo penal lo ejecutara Miguel Borja, ¿qué se ha dicho en Argentina con esa curiosa situación? La realidad, compañeros, es que ha habido mucho escándalo con respecto a esta situación, pero lo que se puede percibir es que evidentemente el futbolista Arco desatendió la orden que le dio Martín de Michelis cuando erró el primer penal, vale la pena agregar que lo cobró dos veces, y al principio la molestia había sido el cafetero Miguel Ángel Borja quien se acomodó totalmente para marcar ese cobro desde los 12 pasos, pero ahí el entrenador decidió evidentemente que Barco fuera el encargado. Lo erra la revisión del bar y en ese sentido el profe dijo, bueno, que lo cobre Borja, el muchacho vestido con la remera 21 no le hizo caso y debido a esta situación lo cambió para que en la segunda parte entrara más tanto uno a conformar un pibe de 16 años como les he venido agregando bastante cercano, aunque a pesar de estas circunstancias se anunciaron algunos roces, algunas circunstancias incluso aparecieron fotos viralizadas de una aparente pelea, no hubo ningún inconveniente lo cierto es que hubo esa autorización y posiblemente este efecto le causen contra el partido ante Banfield el próximo domingo en el Estadio Monumental porque debido a esta situación estaría no de titular un hombre importantísimo como Barco en esta instancia a pocas jornadas del Superclásico ante Boca, compañeros. Bueno, es que se atender también a esas órdenes sin duda alguna que va a tener que que tendrá consecuencias, ¿no? Y se van a dar entonces en este próximo encuentro. Eso por parte de River Plate y de esa situación, pero Gustavo por su parte de Boca ganó su segundo partido del torneo tras superar a Central Córdoba. ¿Qué sensaciones deja Boca con este encuentro? Y logró hacer tres puntos en disputa en su escenario en el templo mítico en el Estadio La Bombonera con el respaldo obviamente de la gente en un día complejo miércoles a mitad de semana y luego de la hora de trabajo. Pero en este escenario Boca logró posesionar a Kevin Zenón quien se empieza a ganar los elogios por parte del mismo mandatario Juan Román Requelme como también de algunos periodistas quienes evidenciaron el buen juego de la exunión de Santa Fe. Sin embargo, en este sentido habría que ver cuáles van a ser las variantes porque Paul Fernández no terminó muy bien ubicado este compromiso. Se prevé que Cavani y Rojo estén en la próxima cita ante la luz el domingo a las 21.30 donde el conjunto de Diego Martínez tendrá que ratificar. En mi opinión, Boca consiguió lo que tenía que hacer pero le hace falta tal vez un poquito más de jerarquía a veces se lo ve un poco medio embolatado pero lo bueno es que sin la presencia de los hombres que estuvieron en el preolímpico Boca está acumulando unidades y le falta nada más y nada menos que un punto para meterse dentro del selecto grupo de cuatro equipos que van a avanzar a la siguiente ronda de la Copa de la Liga Profesional. Gustavo, solo voy a señalar dos cosas del partido de Boca claro, el triunfo es importante y demás pero hay dos detalles importantes. Primero, como curiosidad Carlitos Alcaraz el tenista estaba en la bombonera viendo el partido ese es un detalle bastante curioso y lo otro lo de Merentiel es que no se me quita de la cabeza Merentiel como le quita el gol a Kevin Zenón que hizo la jugada Merentiel solo llegó a empujarla que bárbaro Gustavo, ¿qué opinas de esos dos detalles? Y bueno, el primero obviamente la presencia de la actual raqueta número dos del mundo en suelo argentino nada más y nada menos porque en esta semana están disputándose la Argentina Open es más hoy a las seis y treinta horario local va a estar midiéndose en su compromiso ya que es el campeón defensor al parecer le gusta mucho Boca porque previamente había ido a la bombonera al tour del museo y a tomarse unas fotografías y lo captaron en la zona de prensa cantando obviamente las melodías de la hinchada del Ceneice eso por ese lado obviamente es importante el extranjero siempre va a querer venir a Boca o River eso es evidente compañeros y con respecto a lo de Merentiel son yo creo que cosas que pasan en el partido igual en el segundo en el inicio del entretiempo le contaron que el gol no había sido de Zenón y obviamente sintió mucha molestia el juvenil pero hay que hacer los goles y creo que en este escenario Boca logró de la mano de Merentiel hacerse tres goles en este en estos goles en este partido que evidentemente le significa una victoria importantísima en cara al superclásico se viene Lanús pero la prueba de fondo va a ser obviamente esa fecha número 7 ante el clásico rival en el Estadio Monumental compañeros perfecto Gustavo como siempre es un gusto que nos acompañes y éxitos estaremos pendientes de un futuro contacto un saludo Gustavo gracias el gusto es mío como siempre nos reencontramos en otro momento compañeros saludo para todos bien ahí estaba el contacto de Gustavo Martínez desde Argentina exactamente desde Buenos Aires comentando los detalles del fútbol argentino vamos a la pausa cuando retornemos hay novedades del fútbol ecuatoriano y también del fútbol peruano ya les contamos seguimos con más de Gol por Gol América y vamos a hablar en este momento del fútbol ecuatoriano por eso saludamos a nuestro compañero Juan Andrés Ponce Juan Andrés como siempre un gusto que nos acompañes y en este caso Juan Andrés hablar un poco de lo que nos comentabas ayer que justo ya se desarrolló la primer noche amarilla de Barcelona que fue en Estados Unidos no sé qué información has recibido tú en Ecuador porque me pareció muy interesante por las imágenes que vamos a observar la cantidad de aficionados que llegó no sé si de repente se van a plantear seguir haciéndolo año con año en tierras estadounidenses saludos Juan Andrés hola 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 Nathalie cine como siempre el gusto y el placer es mío sí yo creo que dentro de lo malo siempre se saca lo bueno lo malo es que Barcelona no pudo hacerlo en su ciudad natal pero lo llevó a Estados Unidos especialmente a New Jersey y Barcelona metió 7500 personas en un país donde no ha jugado nunca y acompañaron muchísimos hinchados barcelonistas y creo que puede ser un precedente para el futuro Barcelona plantearse como tú dices Nepta de tener dos noches amarillas una afuera en Estados Unidos y otra en su ciudad natal porque en la parte económica Barcelona ganó más de 400 mil dólares cada entrada costaba 65 dólares y como repito estuvieron 7500 personas en el estadio Barcelona tiene en Estados Unidos alrededor de 300 socios creo que es una buena forma de retribuir todo el cariño que hacen las personas que están afuera que siempre están aportando para su equipo en tener esa noche o un día especial junto con sus jugadores incluso cuando nos anunciaste que esta noche amarilla se iba a realizar en Estados Unidos y justo te consultaba es una opción para Barcelona realizar esta actividad en Estados Unidos considerando de que no sabemos si va a llegar mucho público o no y tú me decías es que tiene mucho público y bueno ahí está entonces el resultado de toda la gente que llegó a disfrutar de esta noche amarilla que quizás pues no iban a tener esa misma oportunidad de haberse realizado en Ecuador ¿no? Sí, claro para nadie es un secreto que Barcelona es el equipo más popular del fútbol ecuatoriano el que más hinchada tiene y creo que con lo que acabamos de ver el domingo pasado queda claro que Barcelona mueve bastante gente y su hinchada a pesar de que fue en otro país acompañó y puede estar muy contento en cuanto a lo deportivo y como dije en lo económico porque tuvieron una taquilla de más de 400 mil dólares Sí, sí no, la verdad las imágenes hablan por sí solas fue un espectáculo la verdad lo que se vivió en New Jersey con la visita de Barcelona ahora Juan Andrés hablemos de otro equipo ecuatoriano y es uno que ya está disputando partidos oficiales me refiero al AUCAS que justo este día disputa el juego de vuelta de su respectiva llave de esas llaves eliminatorias para intentar llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores logró ganar uno por cero la ida contra Nacional de Paraguay y la vuelta es este día ¿cuáles son las expectativas en la previa de este partido? A ver, Neta si tú me preguntabas lo mismo la semana pasada yo te hubiera dicho que era muy parejo y que era muy complicado para AUCAS porque recordemos que Liga Pro como ya lo he comentado empieza mucho más tarde que las otras ligas en Sudamérica los equipos vienen sin rodaje pero AUCAS creo que hizo un gran partido y si me lo dices creo que pudo haber ganado por más de 1-0 pudo haber ganado tranquilamente 2-0 Nacional es un equipo que vino a defenderse en Quito y a hacer tiempo y Nacional no ha ganado en lo que va del año en el fútbol paraguayo eso quiere decir que Nacional no está jugando bien de hecho último en el fútbol paraguayo así que creo que las posibilidades de AUCAS son muy grandes en cuanto a lo deportivo y en cuanto a lo económico porque de avanzar de ronda AUCAS se embolsará más de 500 mil dólares y se podría enfrentar a Atlético Nacional de Medellín de Colombia que ya lo estoy esperando en la fase 2 de estas fases previas de Copa Libertadores A ver Juan Andrés el club ecuatoriano contribuyó en medio de una polémica también por la situación de Roberto Ordóñez ¿qué podríamos mencionarnos? Es muy particular el caso de Roberto Ordóñez porque en el 2022 sucedió algo similar a inicios de año no fue tenido en cuenta por el director técnico y Roberto Ordóñez entrenaba con la sub-19 después llegó César Parías el venezolano lo pidió para el primer equipo y acaba siendo figura y campeón con Aucas en el 2022 donde Aucas logró su primer título y único título oficial que tiene en la historia el 2023 no fue tan regular para Roberto Ordóñez después de la salida de César Parías y este 2024 le está sucediendo lo mismo la directiva dice que el técnico no lo quiere Roberto Ordóñez dice que ni siquiera conoce al técnico y que no lo están dejando entrenar lo cierto es que intentó entrar al entrenamiento ya ni siquiera le están dejando entrenar con la sub-19 Roberto Ordóñez dijo que pudo haber salido en enero pero que Aucas le está adeudando valores pendientes del 2022 del 2023 y del 2024 entonces tendrán que ponerse de acuerdo para que Roberto Latú Ordóñez pueda salir de Aucas llegando a un acuerdo a Aucas le quiere pagar menos de lo que Roberto Latú Ordóñez está exigiendo entonces están ahí con algunos problemas algunos equipos en el fútbol ecuatoriano lo quieren y habrá que ver estos días cómo se acaba de finalizar este tema si ojalá se resuelva rápido pensando en el futbolista porque él claro quiere estar disponible en un equipo donde lo tomen en consideración donde al menos pueda luchar por ese asunto de sumar minutos lo importante también es que como nos comentabas pues Aucas todo ese asunto de la polémica como institución parece no haberle afectado porque a nivel colectivo está respondiendo bien Juan Andrés como siempre es un gusto que nos acompañes un abrazo a la distancia saludos abrazo a los dos saludos chau chau bien teníamos el contacto con Juan Andrés Ponce antes de irnos a la pausa hoy arranca una nueva jornada de la Liga de Perú revisemos cómo está la tabla y cuál es esa próxima fecha por ejemplo Cinea hoy juega tu equipo hoy juega el Sporting Cristal mi equipo por supuesto y recibe a los chancas ojo con los chancas y además el Sporting Cristal no lo fue muy bien en las alturas bueno tampoco le fue mal quedó empatado pero bueno a ver qué tal levanten los chancas en este encuentro Alianza Atlético versus Cajamarca ADT ante Carlos Manucci Cusco recibirá a Deportivo Carcilaso Universitario se va a enfrentar a Melgar Unión Comercio ante Alianza Lima Cienciano versus Sport Boys César Vallejo ante Sport Huancayo y Comerciantes Unidos versus Atlético Grau así está el tema de la próxima fecha que es la jornada 5 entonces si gana el Sporting Cristal sería líder momentáneamente mañana les vamos a comentar más detalles porque vean la tabla si gana llegaría a 10 puntos y estaría en el primer puesto momentáneamente a espera de lo que suceda el fin de semana bien así nos preparamos para ir a una última pausa pero ya retornamos todavía tenemos más aquí en Gol por Gol América estamos de regreso y hablemos del fútbol centroamericano y es que a continuación vamos a presentarles la siguiente nota porque Erick Acuña director técnico de la selección femenina del Salvador habló sobre la preparación que están teniendo de cara al importante juego que tienen contra Guatemala por clasificarse a la primera copa oro femenina de la historia aquí sus palabras sí todos sabemos de la importancia del partido nos hemos venido preparando muy bien para ello y creo que va a ser un partido muy ríspido un partido donde dos muy buenos equipos van a ir a buscar el resultado y las muchachas están muy conscientes de eso y para eso estamos trabajando ya mañana salimos para allá a buscar ese resultado porque es lo único que nos sirve tanto a ellas como a nosotros ¿Ve a una selección de Guatemala totalmente diferente a la que enfrentó acá en Las Delicias? No, para nada no creo que haya mucho cambio ni de ellos ni de nosotros yo sigo pensando que cada partido es diferente por supuesto trabajamos un deporte completamente acíclico y cada día es diferente pero no, no veo ninguna diferencia de hecho no creo que esperen mucha diferencia en nosotros tampoco creo que el partido lo va a ganar el equipo que cometa menos errores y el equipo que sepa aprovecharlas de virtudes del rival ¿Confiado en ese trabajo que ha hecho durante todo este tiempo con las jóvenes? Sí, definitivamente está de más los números son fríos y gracias a Dios hemos logrado avanzar hemos logrado avanzar muchísimo en el fútbol femenino yo creo que ya ni siquiera depende de un partido de lo que es lo que pueda pasar realmente el fútbol femenino ya es una realidad en El Salvador y lo que tenemos que hacer es seguirlo apoyando y seguirlo trabajando para poder hacerlo crecer y poder ser regulares en los torneos importantes porque de eso se trata gracias a Dios ya en las diferentes categorías estamos entre los primeros días de CONCACAF y ya eso dicta muchísimo cuando antes no existíamos pero al final lo importante va a seguir siendo el resultado porque para eso estamos aquí para eso nos pagan no nos pagan solo para estar sino para dar resultados y seguir avanzando y que los techo bien ahí estaban las declaraciones del técnico de la selección femenina de El Salvador el partido es este sábado en California en Estados Unidos para ser exactos y es un solo juego es el repechaje Guatemala o El Salvador una de estas dos selecciones femeninas clasificará a la primera Copa Oro femenina de la historia así que el mayor de los éxitos para las dos selecciones pero repito el premio solo es para una de las selecciones por cierto antes de cerrar el programa la noticia del día lo que está dando vuelta en redes sociales sí me imagino que usted ya se enteró parece que Kylian Mbappé no va a renovar con el Paris Saint Germain parece lo digo porque incluso el mismo Fabricio Romano lo comentó en su cuenta de ex dice que ya le informó a los dirigentes del PSG que no va a renovar con ellos digo parece porque lo mencionaste ya no sé qué va a pasar ya no sé qué va a pasar Kylian Mbappé que pase lo que tenga que pasar lo que tenga que suceder y nosotros pues le vamos a informar es todo lo que puedo decir yo creo que muchos aficionados de Real Madrid están así eh bien Kylian Mbappé bien nos despedimos muchas gracias Cylian un gusto en el placer hasta la próxima para ver más suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube ¡Gracias! ¡Gracias!